Y ahora estamos en la etapa final ya de la orden de compra para que el generador de gases de la Rolls-Royce venga para Ushuaia o esté concretada la compra, digamos, para que Siemens nos mande el generador de gases y poder hacer el recambio total de lo necesario en la Rolls-Royce y generar de manera más confiable para la ciudad, para la industria, para el público en general dentro de la ciudad. Recibimos hace 3 o 4 días todo lo que es obligatorio, que es la traducción de lo que manda Siemens. Hay que traducirlo justamente por una ley administrativa. Y bueno, ahora estamos ya con Economía finalizando el convenio DPE y Gobierno para que tenga marco esta erogación que van a ser en el orden de 4 millones de libras esterlinas porque el equipo está en este momento en Escocia y tiene que salir desde Escocia a Houston para ser armonizado con la Rolls-Royce nuestra y después poder instalarlo junto con el rotor y el sistema de control que también está en construcción y los accesorios necesarios para el recambio. ¿Qué permitiría la llegada de este equipo al sistema eléctrico acá en la ciudad y para cuándo se tiene estimado que pudiera estar ya en Ushuaia? De acuerdo a lo que estimamos, porque son varios, tenemos el rotor o la turbina de potencia, la tenemos ya, está en generación. Tanto el sistema de control como el generador de gases, que fue lo último, tienen tiempos disímiles de armonización y de ajustes para nuestro equipo. Unos tardan entre 4 y 5 meses y el otro puede tardar un mes más. Así que calculamos que en 5 o 6 meses ya los tendríamos que tener por acá y empezar a prever el recambio, justamente calculo después del invierno, prever el recambio y dejar a la Rolls-Royce en un estado de mayor confiabilidad. Gracias por ver el video.